Por Argentina. Pero vamos a otros temas. Este fin de semana llega la Pascua de Resurrección. Y la tradición dice, los huevitos de chocolate acompañan esta típica celebración. Sin embargo, expertos recomiendan tener precaución en el consumo de estos dulces en estas fiestas. Especialmente cuando sabemos que los índices de obesidad en los más pequeños están bastante elevados. Vamos a conocer detalles y por eso recibimos aquí a la nutricionista de la Sociedad Chilena de Nefrología, Lilian Maquienzi. Un gusto saludarte, Lilian. ¿Cómo estás? Hola, Macarena. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es el riesgo de comer tantos chocolates en un evento único? El evento único. Este es el fin de semana, claro. Este fin de semana. El riesgo es bastante elevado. Un exceso de chocolate, que si bien no es alto en cacao, ¿cierto? Estamos hablando de un chocolate alto en grasa y en azúcares, puede traer consigo una irritación de la mucosidad del estómago. Y eso puede producir una gastritis. Por otra parte, también el exceso de grasa que contienen estos huevitos, ¿cierto? Esto puede producir también problemas al hígado o un ataque en la vesícula. O también puede producir el exceso de azúcar, una diarrea osmótica, que se produce a nivel de intestino por atraer el azúcar, el agua, y producir esta diarrea producto del exceso de ingesta de este tipo de chocolates. Entonces, ¿es recomendable a aquellos que tenemos hijos empezar a explicarles que tal vez el domingo van a vivir una fiesta, pero que podemos dosificar a lo largo de los días venideros el consumo de los chocolates? Porque finalmente todos lo vivimos, recibíamos los huevitos de Pascua y queríamos comernos todos. De todas maneras. Lo importante es saber cómo nosotros podemos requisar, ¿cierto? En cierta forma, esos huevitos y dosificarlos en la semana o incluso en un mes y regalarlos y hacer de esto una fiesta más para compartir que para comer, ¿ya? Si bien es muy entretenido el hecho de buscar los huevitos, de compartir estas fiestas con los niños sobre todo, también si vamos a darles una ingesta grande de azúcar y grasa, debemos hacerles gastar esa azúcar y grasa. Entonces, yo los invito a que después de recoger esos huevitos, probablemente los lleven a un parque, corran los niños y esto se transforme, claro, en una actividad familiar de otro tipo, no solamente en temas de alimentación, ¿cierto? Lilian, hay chocolates que son de mejor calidad que otros, pero la calidad no lo pregunto respecto al sabor o si vienen rellenos de algo, sino más bien que son menos dañinos para la salud. ¿Cómo poder fijarnos en testar? Sabemos que el chocolate tiene grasa, pero ¿cuál puede ser el mal menor en este caso? El mal menor son aquellos chocolates que tienen sobre 75% de cacao, ¿ya? ¿Es real eso? Es real, es real. Lo que pasa es que el chocolate en sí, una vez que se transforma el chocolate para que sea dulce, porque el chocolate, el cacao es amargo y es amargo porque tiene hisoflavonas, que son los que nos aportan los antioxidantes y que tiene este beneficio el chocolate, que es protegerlo a nivel cardiovascular, bajar cierto nivel de presión arterial, que está comprobado. Sin embargo, para que el chocolate sea dulce, se le sacan esta hisoflavona, que es lo que le produce el amargor, que es lo que tiene el chocolate sobre 75% de cacao, ¿cierto? Entonces, claramente los huevitos no están hechos con este chocolate. Ahora, hay marcas que sí, probablemente y actualmente en el mercado podemos ver que tienen un contenido mayor de cacao o reemplazan la cantidad de azúcar por sacarina o ciclmato u otro tipo de edulcorante, que claramente no es lo ideal para un niño, pero en cierta forma baja los niveles de azúcar que están ingiriendo. Como yo te preguntaba por el mal menor, cuando estamos entregándole en este caso chocolates a los más pequeños de la familia y ahí, bueno, todos los que somos padres y madres nos preguntamos, bueno, ¿será mejor el azúcar? Porque sabemos o no está comprobado si es que la sucralosa o la stevia o tal vez otros entulzantes puedan tener riesgos para la salud. ¿Qué es lo recomendable? O una vez más digo, el mal menor. Lo recomendable, tal como cuando nosotros éramos quizás más chiquititos o nuestros abuelos eran más pequeños que no tenían estos índices de obesidad y sobrepeso que tenemos ahora, es si vas a ingerir, que sea una porción adecuada. Por ejemplo, cuando uno habla de una colación para un niño, generalmente piensa entre 75, 90 calorías y no más que eso. ¿Eso es una colación? Claro, una colación. Por ejemplo, una fruta tiene 65, 70 o 80 calorías pensando en la porción. Ahora, la diferencia es que la fruta aporta antioxidantes, vitaminas y además tiene fibra, entonces el contenido es otro que de un chocolate. Ahora, estos huevitos, por ejemplo, tres de estos huevitos chiquititos aportan aproximadamente 80 calorías. ¿Tres? Tres. Ya. Entonces eso sería aproximadamente una porción o una colación en estos niños. Entonces quizás podemos pensar en el mal menor y darle dosificado en el tiempo estos huevitos. Ahora, si yo a un niño le doy todos los días 80 calorías en base a grasa y azúcar, van a subir igual de peso. Claro. ¿Ya? No va a ser su fruta, no va a ser su lácteo de colación o su cereal integral al cual le estén acostumbrados, si es que los papás los tienen de forma saludable alimentando, ¿cierto? Pero el mal menor sería, si vas a comer, gástalo. Yo les recomiendo eso. Por lo tanto, entonces, la recomendación es, ah, dosificar la entrega de huevitos este fin de semana. De todas maneras. Dosificar. Requisar. 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 Como cuando llegan de los cumpleaños. Sí. Hay que requisar, regalar y obviamente gastar. Ya, sigamos ahora, no sé si son mitos o realidad, tú nos ayudas. El chocolate blanco aporta más grasas que el chocolate. El chocolate blanco tiene una cantidad de manteca de cacao que es menor, sin embargo, está hecho de leche y azúcar igual que el otro. Entonces, es netamente grasa igual. El chocolate blanco tiene aproximadamente 20% de manteca de cacao. A diferencia del otro, el de leche, el que vemos nosotros los huevitos, que aproximadamente tiene 30% de manteca de cacao, entre 15 y 30%. Entonces, prácticamente es como lo mismo. Ah, entonces es mito eso de que el chocolate blanco engorda más. Sí, sí. Pero no es mito que el chocolate amargo engorda menos. Eso es real. Por lo tanto, también, cuando uno hace su consumo personal. Es real. Los chocolates bitter tienen más isoflavonas, tienen más cacao. Entonces, de por sí tienen más antioxidantes y menos manteca de cacao. De igual manera, el chocolate no es un buen alimento para la salud. Es, a ver, depende. El chocolate que tiene una cantidad elevada de cacao, sobre un 75%, hay chocolates que tienen un 90% de cacao, sí son un alimento bueno y se ha comprobado. Sin embargo, la mayoría de nuestros chocolates son en base a manteca de cacao y grasas, obviamente, que no son las adecuadas para consumirse. Entonces, en ese sentido, no debieran consumirse. Ahora, sí, debieran consumirse de forma moderada. Si nosotros consumimos un chocolate que tiene un 90% de cacao, claramente tiene una cantidad de isoflavonas importante. Y eso, a nosotros, a nivel cardiovascular, nos entrega los antioxidantes. Entonces, lo que va a hacer es protegernos a nivel cardiovascular y va a tener un efecto totalmente contrario a lo que tiene un chocolate, del cual nosotros estamos acostumbrados a ver que es de menor cantidad de cacao. Los índices de obesidad de los más pequeños hoy en día están bastante elevados. Ya sabemos que la obesidad es una pandemia que se ha instalado. Las luchas que se están dando para poder modificar los hábitos de consumo de alimentos, poco aportan fechas como esta, donde finalmente, tú bien lo decías, la comida se vuelve el centro de atención. ¿Qué tan grave es la situación de obesidad que hoy en día tenemos con los más pequeños? Hoy, los índices de obesidad, la valencia que tenemos actual es cercana al 50% entre sobrepeso y obesidad. O sea, por un niño con sobrepeso u obesidad, tenemos un niño normal en peso, eutrófico. Entonces, es una situación bastante grave. Es grave, claro. Porque nosotros si pensamos que esos niños, actualmente, y me pasa mucho cuando atiendo pacientes chiquititos, uno les toma las presiones, les pide exámenes de colesterol y están elevados para su edad. O sea, ya son futuros enfermos crónicos que tenemos. Tenemos, de alguna forma, que nosotros inculcar nuevos hábitos en los niños y como padres enseñarles a ellos a tener nuevos hábitos mediante la imitación. ¿Qué es lo que olvidamos? Nosotros exigimos, pero no hacemos que nos imiten. Y parte de eso sería, claramente, que nuestras nuevas plazas, nuestros nuevos parques sean parte de nuestra vida cotidiana. Generalmente, en Chile, estamos acostumbrados a ir a un mall, ir a un restaurante y después acostarnos, a dormir la siesta, después despertarnos, seguir comiendo y ahí quedó nuestra actividad física. O sea, claramente, lo que comemos no lo gastamos. El músculo pasó a ser un órgano que no estamos utilizando. Y ese es nuestro grave problema. Por eso nos estamos enfermando. Además del mal hábito, en las porciones y en la cantidad de publicidad que tenemos de los alimentos que bombardea contra las frutas y verduras que ojalá pudieran consumir más estos niños. Bueno, sin duda el consumo del fin de semana va a ser el chocolate. ¿Mito o realidad que el chocolate también nos ayuda a liberar endorfinas? De todas maneras. ¿Es realidad? Es realidad. Pero hay una buena noticia. El cacao. Ah, el cacao. Ah, por lo tanto, un buen chocolate es el que nos aporta la endorfinas. Exactamente. Pero también hay una buena noticia. Y es que con el deporte y la actividad es la mejor manera de liberar endorfinas. Exactamente. Entonces los niveles de serotonina en la sangre aumentan. Entonces la sensación de placer, de sentirse bien, es mucho mayor. La endorfina es la llamada, la hormona, la felicidad. Así es. Por lo tanto, liberarla en vez del chocolate por el deporte. Claro, porque el chocolate va a durar lo que te dure la ingesta. O sea, también el deporte tiene una duración mucho más larga en todo el final. Ya no metía más tiempo. Solo para finalizar, ¿cuál es la recomendación que tú le entregas a las mamás y a los papás que este fin de semana, acompañados tal vez de la magia, el conejito de Pascua, reciban muchos y muchos chocolates? La recomendación es, uno, dosificar. No más de tres huevitos. Yo sé que el primer día es difícil. El domingo están todos los únicos que quieren. Y uno quería recoger los huevos y comérselos todos al mismo tiempo. Pero dosifiquen. Requicen. Y sáquenlos a jugar. Que lo que se coman, lo gasten. Traten de dar ese día quizás menos cantidad de carbohidratos en las diferentes comidas. Cosa de dosificar también la cantidad de azúcar que estamos dando a los niños. ¿Ya? Y que gasten, gasten, gasten y corran. Y quizás ocupar huevos de mentira. De alguna forma. Para sumar huevos. Y que esto sea algo entretenido. Yo creo que imaginación hay. Ya hay que utilizarla de forma correcta. Ya sé que ya no nos queda más tiempo antes que nos reten, pero veía por ahí unas ideas muy buenas. Y esto de realizar las propias galletas que pueden ser más saludables, hacerlas en nuestra casa, tal vez de avena y con formas de huevitos. También es una buena idea. Es una buena idea. Más saludable. O huevitos para pintar. Hay niños que les encanta pintar, que no les gusta tanto comer. Pero claro, si se comen un chocolate y ven diez ahí, se los van a comer. ¿Ya? Entonces quizás teniendo figuras o haciendo nosotros nuestros propios alimentos más saludables, podemos lograrlo. Bien, pues muchísimas gracias Lilian por acompañarnos y que tengas también tú un tremendo fin de semana. De todas maneras, gracias. Gracias. Gracias.